Vamos a comenzar con un básico lateral, además 1, 2, 3, 4, vamos a subir la mano derecha en el 4 para preparar una vuelta y mientras hacemos la vuelta vamos a subir también la otra mano, 5, 6, 7 y 8 Si hacemos solamente el ejercicio de los brazos sería así, círculo con la mano derecha, círculo con la mano izquierda, mantigo, cruzo por detrás, me peino y para hoy vamos a bajar los brazos alrededor del cuerpo Una vez más, animamos, círculo con la mano derecha, círculo arriba, cruzo por detrás, me peino y esto es muy importante, cuando bajamos los brazos los bajamos por el contorno, nunca por el centro, por el contorno Bien, lo añadimos a la base, añadimos, 1, 2, 3, vuelta, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4 Una vez más, del otro lado, básico, 1, 2, 3, vuelta, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4 Para continuar, vamos a hacer un pasito básico, que va a ser 5, 6, importante este paso porque nos va a ayudar, 7 y 8 Repasamos una más, esa parte, 5, 6, un poquito más para el de 7 y 8 Ahora vamos a hacer los brazos para esa base Vamos a cruzar una mano sobre la otra Y vamos a hacer este ejercicio Es importante al principio hacer un poquito el ejercicio para adquirir la habilidad Entonces, vamos a hacer Cruzo Giro las muñecas Ahora vamos a hacer como si tuviésemos un bebé en los brazos Rompo la conexión Y subimos los brazos Una vez más Haremos Cruzo Giro muñecas Posición de bebé Y rompo con el cerebro Todo esto mientras hacemos la base Sería así 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y cuando rompo la conexión doy un pasito más largo 7, 8 Lo hago del otro lado Vas a hacer un gran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Para continuar vamos a hacer un básico pisando delante Haríamos 1, 2, 3, 4 Y un círculo de cadera 5, 6, 7, 8 Una vez más De otro lado Vas a Delante Y 1, 2, 3, 4 Cadera 5, 6, 7, 8 Teníamos los brazos arriba Y vamos a hacer A la vez que piso Un brazo abajo 1 El otro brazo 2 Voy atrás 3 4 Y mientras hago el círculo de cadera 5, 6, 7 Y 8 Una vez más Haremos 1 2 3 4 5 5, 6, 7 Y 8 Hacemos la secuencia completa Vas a lateral 1 2 3 Vuelta 5 6 7 8 1 2 3 Cruzo brazos 5 6 7 8 Piso delante Y bajo un brazo cada vez 1 1 2 3 4 Cadera 5 6 7 8 Una vez más Al otro lado Base 1 2 3 Vuelta 5 6 7 8 Básico 1 2 2 3 4 5 6 7 Y 1 2 3 Cadera 5 6 7 8 Y 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 8 8 9 9 10 11 12 12 15 15 12 12 13 14 15 14 15 16 16 17 18 19 19 19 20 20 19 20 21 20 20 21 20 22 22 23 Gracias.